de la ciudad de México. Estas cuatro personas, las cuatro personas que murieron, ¿eran asaltantes regulares en esa ruta? Es correcto. Sin temor a equivocarnos. Corresponde a mediación, a los retratos, a los videos que tenemos de diversos asaltos antes del día de ayer. Y pues bueno, también las policías, con la información que habíamos compartido y venido trabajando, interactuando al respecto, pues desde luego que ya sabíamos que lunes, viernes, en la mañana, entre las 5.30 de la mañana, 6.45 de la mañana, normalmente los asaltantes, al tomar diferentes tipos de cruces de las líneas que tenemos, pues resulta que en ese kilómetro 38, nosotros conocido como la Casa de Piedra, precisamente ahí detendían a efecto de que llegara un vehículo, un tipo, en algunos momentos referían en otras carpetas de investigación, un tipo taxi del Estado de México los recogía y así era su modus operandi de estos delincuentes, que pues normalmente también las unidades van en estos momentos con destino a la Ciudad de México y con un promedio de 50 pasajeros por autobús. Así es que por eso es que esta banda traía tantos delincuentes arriba de un autobús, sometiendo, agrediendo, y en algunos casos, como el año pasado, ya habíamos registrado algún homicidio. ¿Algún homicidio? ¿Y le salió un justiciero? Pues, afortunadamente, para la sociedad y pues, no nos vamos a utilizar esos términos, pero afortunadamente hubo un defensor en ese momento que salió, que tú le llamas justiciero, y que para nosotros es un pasajero que seguramente el estar dentro de un autobús y con minutos, con segundos que se te hacen eternos de violencia, y ya hemos recordado, repito, algunas situaciones difíciles, también violaciones, entre otras, pues desde luego que el temor, el enojo, pues puede ser mayúscula, es un lugar cerrado con toda la ventaja para los delincuentes. Odilon, ¿qué línea de autobuses es esta que sufrió el atraco y el incidente el día de ayer? Mira, por la secrecía que protecciona a los testigos, lo único que te pudiera decir en estos momentos es que es una empresa afiliada a la Cámara, sí, desde luego, pero pues, repito, la secrecía y el marco jurídico también no permite mucho margen de maniobra. Para recordar que anteriormente el Estado de México era de los pocos estados de México, perdón, de los pocos estados de la República, en donde afortunadamente el gobernador pudo conseguir en el Congreso local, y que se identificara como un poquito grave el asalto dentro del transporte público. Posteriormente, pues ya con las reformas que todos conocemos, la entrada de vigor del Código Penal Nacional, pues esto se desvanece, y pues hoy lamentablemente ha habido muchas detenciones y la mayoría del resultado es que los delincuentes salen y hacen lo mismo. Falta ahí un trabajo importante para que también los jueces ayuden y se pronuncien por el derecho de las víctimas. Así es que, por esta situación del marco jurídico y hoy las reformas, pediría ahí, respetemos esa secrecía, pero sí te podemos confirmar que, desde luego, que se trata de una de tantas empresas que representamos. Odilon, hay un video en este camión, venía una cámara en este autotransporte, como lo hemos visto en otros transportes que recorren esta ruta. ¿Hay video del asalto? No, precisamente, no, no es así, pero sí ya hay varios testigos. Decirte que hay videos dentro de nuestras instalaciones, nuestras terminales, hay videos de cuando se venden los boletos, etcétera. Por eso es que con la información preliminar y el punto donde pasó los hechos, pues desde luego que inmediatamente a las seis y media de la mañana ya tenía llamada a su servidor por parte de la Policía Federal y por parte de la Procuraduría, por eso es que se pudo tener una información precisa, oportuna, y, pues bueno, dentro del video que tú refieres, dentro de este autobús, no lo hay. No lo hay. Ahora. No lo hay, y además, muy difícil sería que precisar la media filiación del justiciero, como ustedes lo llaman, lo que a esa hora voy a la oscuridad predomina, y, pues bueno, esto es algo del día de ayer. Ahora, tiene que haber una complicidad del chofer. ¿Cómo se para un camión ahí? No, no, no. ¿Por qué se para un camión ahí? Es sometido. Sí. ¿Sometido en dónde? ¿Ya van adentro los... Es correcto. Ah, bien. Es correcto. Bien. Por eso es que nosotros hemos... De hecho, el operador de este autobús, en seis años no había sido asaltado, ¿eh? Tiene ya una antigüedad importante dentro de la empresa, y no había sido asaltado, pero es recurrente de que todos los operadores ahí son sometidos. Es un paraje muy solo, durante el día y en la noche jamás vas a encontrar gente ahí. Es la famosa casa de piedra, como lo iteramos, y es donde se descienden los asaltantes. Por eso es que también hemos hecho llamados, y nosotros trabajamos muy periódicamente con las autoridades, estamos muy organizados, con mucha comunicación con ellos, pero sentimos que hace falta acciones transversales. ¿Cuáles? Las autoridades municipales, en temas de comercio, permiten que en cada terminal, en cada parabús, en el Estado de México, haya comercio ambulante. Lo que pasó en la Ciudad de México hace alrededor de un mes, como un justiciero también, pues, se ejecuta a dos delincuentes, y se ejecuta que eran hijos de los señores que están ahí, de las señoras que están vendiendo ahí de ambulantes, junto al transporte público. Y la otra, la Secretaría de Movilidad, que meta mano, aunque haya callos que se estén pisando, al transporte irregular. Al transporte irregular, desgraciadamente, cuando hablamos de un taxi, pues hay muchos municipios con la misma cromática. No podemos identificar de dónde es ese vehículo, para que pudiéramos tener mayor plato, que las autoridades de seguridad y de procuración de justicia pudieran actuar en consecuencia. Muy bien. Estas dos acciones, yo creo que valdría la pena que se sumaran a temas de seguridad. Muy bien. Porque soy que... Le agradecemos, le agradecemos mucho la información, Odilon. A tu sol. Gracias.